Los trabajos de la construcción del viaducto sobre la Panamericana del tramo conocido como carretera de los chorros, según el ministro, se continúa con las obras de terracería en el terreno. En el caso de la carretera de los chorros, pues estamos avanzando ahorita en las obras de terracería. Se han construido todos los accesos para trabajar en el proceso de cimentación de las pilas del viaducto. Anunció que en los próximos días ingresará al país maquinaria que es importante, proveniente de Europa, para la construcción del viaducto. Con este proyecto lo que se busca es un menor tiempo, evacuar la carga vehicular que circula por esta arteria de oriente a occidente y viceversa. Hay maquinaria que el día 15 de abril, a más tardar, va a estar en el país y que estas son piloteadoras para poder seguir avanzando con el proceso de cimentación. Luego, pues en el mes de mayo van a venir más piloteadoras, que vienen algunas de Europa, de lo que es esta obra de infraestructura, que sin duda va a generar un cambio importante en la movilidad, en la logística, en la reducción de tiempos de traslado de toda la familia salvadoreña. Son 15 kilómetros de carretera que se van a ampliar en el proyecto, desde el desvío de San Juan Opico hasta la zona conocida como Las Delicias en Santa Tecla. En un tramo va a contar con seis carriles y desde el poliedro hasta la entrada de Santa Tecla son ocho carriles, indicó el funcionario. Principalmente porque queremos avanzar aún más rápido de lo que estamos haciendo en este momento para poder desarrollar también el proceso de ampliación desde el poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, que en ese tramo la carretera se amplía a seis carriles y pues del poliedro hasta Las Delicias en la ampliación va a ocho carriles. La obra, según el ministro, tendría un monto de más de 240 millones de dólares y que se espera que se finalicen los trabajos en tres años. Este es un informe de Herbert Vázquez.